¿Por qué una constituyente? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio y que ese cambio no lo ve reflejado no solamente en Nicolás Maduro sino en el partido del PSV. Estamos convencidos de eso. No solamente porque lo sentimos sino porque lo hemos visto en las calles y lo hemos visto en las encuestas. Hoy todas las encuestas indican eso. Esos estudios nos indican que no con los resultados de hoy sino incluso con los resultados anteriores en el promedio salimos victoriosos, una opción democrática pero que también le da espacio al oficialismo que no para que pueda cambiar todos los elementos pero que también para que tenga una representación porque en una constituyente, en un nuevo país que necesitamos articular porque este modelo fracasó ellos necesitan ser incorporados. Pero lo que no podemos es medirnos por el miedo y lo digo porque porque esta no es una lucha que se puede medir solamente bajo la lucha de la supervivencia. Aquí capaz estamos nosotros resignándonos a pensar que podemos ir sobreviviendo poco a poco y lo que estamos es simplemente arrastrando la ruga de un proceso que vendrá tarde o temprano. ¿O es que ellos no han cambiado ya toda la constitución? ¿O ellos no es que de hecho no han hecho no sé cuántas sentencias? Creo que van más de 30 o 40 sentencias en la sala constitucional que interpretan y cambian artículos de la constitución ya de hecho, perdón, de derecho. ¿No han hecho por su propia acción cambios constitucionales también sin tener un escrito? No sé, de esto no se trata. Es como que si nosotros plantear que es bueno, es que pueden cambiar la cosa. Es que ya no lo están haciendo. Es que ya no han pasado por encima de la constitución. Es que ya no han hecho todo lo que quieren hacer sin importarles este planteamiento. Y el hecho es que ese riesgo existe, perdón, ese riesgo no es que existe. Es que ya está pasando hoy en día. Ya la cúpula que tiene secuestrada el Estado venezolano ha convertido al país en un modelo muy cercano al comunismo. ¿Qué podrían escribirlo? Bueno, evidentemente es un riesgo y nosotros no lo podemos decirte que no lo hemos sopesado. Pero una situación de este tipo requiere audacia. Y requiere audacia también con inteligencia. Y todo lo que hemos hecho nosotros, insisto, las bases comerciales, el planteamiento que tenemos hoy en día en el país, indica que la población podría cambiarlo. Y yo creo que la mejor muestra de que el gobierno no podría ganar una constituyente de ese tipo es porque no la han activado. Porque el gobierno, teniendo ellos como hacerlo, el gobierno podría mañana mismo, Nicolás Maduro, hacer una rueda de prensa con el Consejo de Ministros y decir, aquí es un proceso constituyente. ¿Por qué no la han hecho? ¿Por qué no la han hecho? Bueno, porque evidentemente tienen gigantescas dudas de que no va a salir victorioso de ese proceso. ¿Por qué no la han hecho? ¿Por qué no la han hecho? Dueño de lo que calle y esclavo de lo que dice. La lengua es el castigo del cuerpo, compadre.